Para el profesor Enrique Morales Jiménez, los juegos tradicionales deben rescatarse e impulsarse a fin de establecer escenarios que abonen al buen desarrollo de la población infantil y juvenil. Aunque la tarea no es fácil, indicó que cuando existe voluntad y ánimo para servir de manera desinteresada a la población, los objetivos pueden cumplirse y traducirse en resultados favorables. En su caso, informó que lleva varios años dedicándose al deporte recreativo, ayudando a su comunidad a alejar a los niños de espacios y distracciones tóxicas. El objetivo acá prácticamente es recuperar nuestros juegos tradicionales que hoy en día se están perdiendo. La Escuela de Fútbol Cruz Blanca tiene esa iniciativa para que ustedes, niños, papás, nos apoyemos y se esmeren ustedes a seguir con la práctica de este juego. Reconoció que sin la asistencia oficial ha podido ir estableciendo agenda de trabajo con los menores, una labor social que en lo personal es muy redituable, máxime cuando los propósitos se consiguen, abrazados de quienes valoran su esfuerzo. Actualmente, desde la agencia de Cruz Blanca, municipio de Culapan de Guerrero, ha logrado reunir a un nutrido grupo de niños y encauzarlo en torneos de fútbol-soccer donde han sobresalido con triunfos memorables. En virtud de la favorable respuesta, ahora su agenda está encaminada en rescatar los juegos tradicionales que con el paso del tiempo se han ido perdiendo y que necesitan darles vida. Por ejemplo, este primero de marzo, gracias al apoyo de la población, pudo llevar a cabo el primer torneo de papalote en el que participaron decenas de niños y en el que además participaron sus papás motivando las dinámicas del evento. A la señora Melina y a su mamá, la doctora Felipa, porque nos apoyaron con algunos premios muy significativos para este evento. El señor Efren es un contemporáneo, experto, fue muy experto en el vuelo de papalotes. En esta primera intención, Morales Jiménez resaltó la amplia participación del pueblo de Cruz Blanca y de colonias aledañas, lo cual significa que tareas como estas urgen implementarse para sumar a la cohesión social. Por último, adelantó que seguirá impulsando ese tipo de juegos tradicionales y próximamente establecerá fecha para realizar un torneo de canicas, así como talleres que reactiven esos juegos que ayudarán a mucha gente en su formación. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, niños, a los papás, por motivar a sus hijos a la práctica del vuelo de papalotes. Chicos, la pregunta es, ¿les gustó? ¡Sí! ¿Quisieran tener algún otro evento de estos? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Ok, dale un aplauso para ustedes entonces, ¿sale? ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.